hola mi amigo una alegría saludarte en este momento vamos a orar para iniciar el estudio de este tema los últimos días vamos a pedir la bendición de dios para que el señor nos ayude a comprender el mensaje de su palabra oremos padre celestial en este momento oramos a ti señor para pedir tu bendición para que a través del espíritu santo que estuvo con los profetas y los apóstoles en el pasado ese mismo espíritu esté con cada uno de nosotros ayudándonos a comprender el mensaje de tu palabra oramos señor en el nombre de jesús amén bien mis amigos este tema de los últimos días mucha gente en nuestros días se pregunta cómo va a terminar la historia de la humanidad y mucha gente tiene ideas con respecto a las películas que ve que hollywood realiza pero las películas que hollywood realiza están basadas en la ciencia ficción en la imaginación entonces hollywood no sabe cómo será el final de la vida en el planeta tierra ahora quién sabe pues sabe nuestro dios y él nos ha revelado cómo será el fin de la vida en esta tierra y lo ha revelado a través de su palabra y es allí en el capítulo 12 del libro del profeta daniel este capítulo trata de los últimos acontecimientos que se darán antes de la segunda venida de cristo antes de el establecimiento eterno del reino de nuestro salvador y la palabra de dios aquí en el libro del profeta daniel en el capítulo 12 el versículo 1 está escrito así en la palabra de dios en aquel tiempo se levantará miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro entonces aquí en este texto del profeta daniel vemos que miguel se levanta del santuario ahora esto de que miguel se levanta del santuario es porque en algún momento miguel que es cristo jesús él se sentó y a través del mismo profeta profeta daniel allí en su libro en el capítulo 7 los versículos 9 al 10 el texto nos dice lo siguiente estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente un río de fuego procedía y salía de delante de él millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos entonces vemos aquí en este capítulo 7 del profeta daniel una escena de juicio y vemos aquí al anciano de días verdad sentándose y los libros son abiertos el anciano de días es dios el padre pero el profeta daniel ve en la visión que el ángel le está mostrando ve algo más y allí en daniel 7 versículo 13 daniel registra la escena que ve y él dice miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él entonces este hijo del hombre es el señor jesucristo es miguel de apoco de daniel 12 1 entonces aquí vemos que el señor jesucristo lo hacen acercar al anciano de día a dios el padre y el señor jesucristo se sienta y estamos hablando de mil ochocientos cuarenta y cuatro cuatro de nuestra era ¿por qué? porque cuando el señor jesucristo muere en el año 31 y él resucita al tercer día él asciende a los cielos y él llega al lugar santo del santuario e inicia su labor como sacerdote y cuando llegamos a mil ochocientos cuarenta y cuatro él inicia su labor como sumo sacerdote o sea tenemos el ministerio doble de jesús todo lo que se hacía en el santuario terrenal en algún momento tenía que cumplirse cuando cristo entrase en el santuario celestial toda la muerte de los corderos que se hacían en el santuario en la mañana y por la tarde simbolizaban a cristo jesús que moriría en la cruz del calvario por todos nosotros y cuando el sacerdote entraba al lugar santo del santuario terrenal él llevaba la sangre del cordero y sólo podía llegar hasta el primer departamento cuando el israelita cometía un pecado el israelita confesaba su pecado sobre el cordero y una vez que mataba el cordero el sacerdote tomaba la sangre del cordero y entonces la espargía en la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo hasta ahí podía llegar el sacerdote pero una vez por año entraba el sumo sacerdote al segundo compartimiento del santuario al lugar santísimo del santuario y era allí una escena de juicio para Israel y esta escena de juicio se hacía el séptimo mes del día diez del calendario judío y entonces todo esto tipificaba que Jesús en algún momento también entraría en el segundo compartimiento del santuario celestial como lo explica los versículos de Daniel capítulo siete que acabamos de leer y en mil ochocientos cuarenta y cuatro de nuestra era miguel cristo jesús entra en el segundo compartimiento del santuario en el lugar santísimo del santuario y él allí inicia la escena de juicio el juicio final de dios para todos los seres humanos iniciando con las personas que creemos en dios que seguimos a cristo jesús pero como lo presenta el libro del profeta daniel doce uno el texto inicial que acabamos de leer miguel va a llegar un momento en que él se va a levantar y miguel cristo jesús está a punto de levantarse y cuando el señor jesucristo se levanta del santuario entonces el santuario se llena de humo como lo presenta aquí apocalipsis capítulo quince versículo ocho y el templo el santuario se llenó de humo por la gloria de dios y por su poder y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles entonces cuando el señor jesucristo deje el santuario salga del santuario que está pronto por ocurrir entonces afuera hay siete ángeles esperándole cada uno de ellos con una copa lleno de la ira de dios que serán derramadas sobre esta tierra entonces cuando miguel cristo jesús se levanta del santuario la puerta de la gracia se cierra comienzan a caer las plagas sobre esta tierra y sólo afectarían a los perdidos las personas que no le entregaron la vida a cristo jesús pero también el texto de daniel doce uno la segunda parte nos dice en aquel tiempo se levantará miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces entonces una vez que miguel cristo jesús se levanta del santuario comenzará un tiempo de angustia cual nunca ha ocurrido en este mundo y ese tiempo de angustia el profeta jeremías también lo describe así en su libro en el capítulo 30 los versículos 5 al 7 porque así ha dicho jehová hemos oído voz de temblor voz de espanto y no de paz inquirid ahora y mirad si el varón da a luz porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto y se han vuelto pálidos todos los rostros cuán grande es aquel día tanto que no hay otro semejante a él tiempo de angustia para Jacob pero de ella será librado entonces el profeta jeremías también habla acerca del tiempo de angustia para Jacob pero ahí dentro del mismo texto está la promesa que el pueblo de Dios será librado de ese tiempo de angustia va a pasar por un tiempo claro que sí pero la promesa es que Dios va a librar a su pueblo en en un corto tiempo de ese tiempo de angustia entonces que hemos visto hasta aquí hemos visto los eventos del tiempo de angustia cuando Miguel sale del santuario caerán las siete plagas sobre esta tierra como lo describe apocalipsis 15 y apocalipsis 16 las plagas solo van a afectar a los perdidos más la angustia de Jacob serán afectados solamente los salvos entonces nota que siempre son dos caminos por un lado los perdidos serán afectados por las plagas y por otro lado los salvos los sellados serán afectados por la angustia de Jacob pasarán por la angustia de Jacob entonces es muy importante entender en estos últimos días cuáles fueron los elementos que llevaron a Jacob a angustiarse y cómo eso está en paralelo con la angustia que pasarán los salvos los sellados de estos últimos días y un primer factor que llevó a Jacob a angustiarse es que Jacob no tenía la tranquilidad la seguridad de que Dios le había perdonado todos sus pecados tú te acuerdas que Jacob engañó a su padre Isaac se hizo pasar por su hermano Esaú y las bendiciones que su padre Isaac tenía para Esaú las recibió Jacob por engaño y también Jacob de alguna manera al ver que su hermano Esaú no valoraba la primogenitura pues él le robó la primogenitura a su hermano entonces esa inseguridad de Jacob de no saber que Dios había perdonado todos sus pecados le ocasionó un factor de angustia ahora cómo está eso en paralelo con los salvos con los sellados de estos últimos días el Señor Jesucristo allí en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 12 está escrito así dice el Señor y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores entonces aquí el Señor Jesucristo establece una condición para que Dios pueda perdonar mis pecados ¿cuál es? que yo debo perdonar a mi hermano cuando me ofende yo debo estar dispuesto a extenderle el perdón a mi hermano a mi hermana cuando me ofende para que así Dios también me pueda perdonar mis pecados cuando ofendo el santo nombre de Dios entonces eso va a ocasionar angustia en los salvos de estos últimos días me habrá perdonado Dios todos mis pecados habré confesado a Dios todos mis pecados eso va a generar angustia en los salvos de estos últimos días un segundo elemento que ocasionó angustia a Jacob en sus días es que Jacob tuvo miedo de morir cuando Jacob se entera que su hermano viene con 400 hombres Jacob tuvo miedo de morir y eso también en paralelo con los salvos de estos últimos días ellos también van a sentir miedo de morir y aquí la profecía en el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 15 la profecía revela lo siguiente y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase entonces los salvos de estos últimos días van a sentir miedo también de morir los gobiernos van a autorizar a sus ciudadanos para que maten a todos aquellos que no se someten a las falsas enseñanzas de los poderes de Apocalipsis 13 el poder que sube del mar y el poder que sube de la tierra esos dos poderes en nuestros días están unidos hay un movimiento ecuménico en contra del pueblo de Dios y entonces el pueblo de Dios sentirá miedo de morir porque las personas estarán autorizadas para matarlas pero yo quiero decirte que ese decreto de muerte que menciona aquí la profecía en Apocalipsis 13 Dios no va a permitir que ningún sellado ningún salvo de estos últimos días muera ¿por qué? porque ya la puerta de la gracia estará cerrada Dios no va a permitir que ningún salvo muera porque su muerte no constituiría semilla para salvación de otros ya la puerta está cerrada y los que están salvos estarán salvos y los que están perdidos estarán perdidos un tercer factor que generó angustia en Jacob fue por el bienestar de sus amados tú recuerdas que Dios le dio a Jacob 13 hijos 12 hombres y una mujer llamada Dina así que cuando Jacob ve que su hermano Esaú viene con 400 hombres Jacob también sintió angustia por su familia y él empezó a mandarle regalos muchos regalos a su hermano Esaú y le dijo a los hombres que llevaban esos regalos díganle a mi hermano Esaú que me arrepiento de lo que le hice que me perdone que tengo familia que tengo hijos que estoy arrepentido de lo que le hice y Jacob se angustió por su familia y eso está en paralelo con la angustia también que sentirán los salvos de estos últimos días porque no sabremos si nuestras familias aceptaron los decretos humanos o permanecieron firmes en el Señor y el Señor Jesucristo allí en Mateo 24 versículos 40 al 42 el Señor Jesucristo nos dice de la siguiente manera entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo en un molino la una será tomada y la otra será dejada velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor el Señor Jesucristo nos da esta enseñanza para que comprendamos que nosotros ahorita que la puerta de la gracia está abierta debemos apoyar a nuestras familias llevándolos a las semanas de evangelismo cuando se dan en la iglesia apoyarles orar por ellos interceder por ellos pero finalmente la salvación es individual podemos apoyar a nuestras familias para que ellos acepten a Jesús pero finalmente ellos deben tomar la decisión de entregar su vida a Jesús porque si ellos no aceptan a Cristo como su salvador personal nadie podrá salvarlos ni Dios por eso la salvación es personal la persona tiene que tomar la decisión el esposo no puede salvar a la esposa la esposa no puede salvar al esposo el padre no puede salvar a sus hijos los hijos no pueden salvar a sus padres el amigo no puede salvar al amigo los el hermano la hermana no puede salvar a su hermano la persona tiene que tomar su decisión porque la salvación es individual por eso el señor expresó el uno será tomado y el otro será dejado así que sentiremos angustia por nuestras familias si ellos tomaron la decisión correcta de permanecer firmes de parte del señor Jesucristo y un cuarto factor que generó angustia en Jacob es que literalmente Jacob pasó por pruebas y luchas Jacob luchó con el ángel y en esa lucha en esa batalla el ángel el señor Jesucristo le pregunta ¿cómo te llamas? y Jacob le dice soy Jacob soy un engañador y Jacob luchaba y le decías no te dejaré si no me bendices y finalmente el señor le dice de ahora en adelante ya no te llamarás más Jacob no serás más un engañador sino que te llamarás Israel porque has peleado con Dios y con los hombres y has prevalecido y entonces eso está en paralelo también con la angustia que sentirán los sellados de estos últimos días los salvos porque también los salvos van a pasar por pruebas y luchas y el libro de hebreos en el capítulo once versículos treinta y siete al treinta y ocho el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo escribió así fueron apedreados fueron aserrados puestos a prueba muertos a filos de espada anduvieron de acá para allá cubierto de pieles de ovejas y de cabras pobres angustiados maltratados de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos por los montes por las cuevas y por las cavernas de la tierra entonces a lo largo de la historia desde que el pecado entró en este planeta tierra las fuerzas del mal siempre han perseguido a los hijos de Dios y en estos últimos días los hijos de Dios pasarán por pruebas y luchas pero no tenemos nada que temer porque el Señor Jesucristo ya venció a las fuerzas del mal en la cruz del Calvario y con Cristo somos más que vencedores por eso el Señor está permitiendo las pruebas en tu vida ahora porque el Señor nos está preparando para los eventos que vienen en estos últimos días hoy nosotros no tenemos la fe necesaria para pasar por esos eventos por eso el Señor nos está permitiendo que pasemos por el crisol que pasemos por pruebas y luchas porque Él quiere salvarnos y quiere pulir nuestro carácter que tengamos una fe capaz de soportar muchas cosas y esa fe hoy no la tenemos pero el Señor es bueno el Señor está haciendo una obra en la vida de cada uno de nosotros que le hemos entregado la vida a Jesús que estamos esperando a Jesús que venga en gloria y majestad que es nuestra bendita esperanza entonces mis hermanos y amigos repasando un poco hoy tú y yo estamos aquí en el año dos mil veintidós en el mes de octubre y con toda seguridad nos dirigimos hacia la eternidad estamos viviendo en los días finales de este mundo Cristo aparecerá en gloria y majestad esa es nuestra bendita esperanza ahora antes de que la puerta de la gracia se cierre porque cuando Miguel Cristo Jesús se levante del santuario como lo expresa Daniel capítulo doce uno que es nuestro texto clave de estudio en este momento antes de que la puerta de la gracia se cierre ocurrirá algo maravilloso en el pueblo de Dios los fieles de Dios de estos últimos días recibirán la lluvia tardía del Espíritu Santo y predicarán con poder el mensaje final de Dios predicarán con poder el mensaje de los tres ángeles predicarán que la ley de Dios está vigente que el sábado es el séptimo día de la semana es la señal entre Dios y su pueblo e invitarán a la humanidad para que adore a Dios para que adore a Cristo y guarden el santo sábado pero también así como Dios trabaja las fuerzas del mal esos dos poderes de Apocalipsis trece que te mencioné ahorita ellos se unirán y entonces levantarán el movimiento el decreto dominical y ellos enseñarán que el domingo es el día que hay que guardar en honor a que Cristo resucitó en domingo pero el verdadero día de reposo es el sábado el sábado es la señal entre Dios y su pueblo y mientras eso se está dando entonces las personas tomarán su decisión si se colocarán bajo la bandera de Cristo Jesús el Cordero de Dios o se colocarán bajo la bandera de los poderes de Apocalipsis trece el poder que surge del mar y el poder que surge de la tierra que están unidos ya en estos últimos días entonces en ese momento se estará dando el sellamiento escatológico los que entreguen su vida a Jesús los que acepten a Jesús como su salvador personal estarán siendo sellados para estos últimos días para pasar victoriosos por todos los eventos que se darán antes de la segunda venida de Cristo pero también estudiamos que caerán las siete plagas que no afectará a ningún sellado a ningún salvo y también por otro lado los salvos pasarán por la angustia de Jacob mientras las siete plagas afecta caen sobre los perdidos los salvos pasarán por la angustia de Jacob como te mencionaba ahorita entonces que va a poner fin a la angustia de los salvos en estos últimos días porque cuando lo leemos en el profeta Jeremías el capítulo 30 que leímos ese texto hace un tiempito atrás allí dice que el pueblo de Dios será librado de la angustia de Jacob y que va a poner fin a los salvos de la angustia es la segunda venida de Cristo cuando el Señor aparezca en gloria y majestad entonces allí los salvos verdad descansarán de la angustia y levantarán los brazos y dirán este es nuestro Dios a quien hemos esperado y él nos salvará alabado sea el nombre de Dios pero también el profeta Daniel en el capítulo 12 estamos estudiando algunos eventos de estos últimos días va a ocurrir algo entre la angustia y las siete plagas se dará una resurrección de justos y perdidos de salvos y perdidos mira como lo presenta el profeta en el versículo 2 Daniel 12 2 muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua entonces a esta resurrección la llamamos la resurrección especial ¿por qué? porque es una resurrección que tiene salvos y perdidos ¿qué dice la Biblia sobre quiénes son las personas perdidas que resucitarán en esta resurrección especial? ¿te acuerdas cuando el Señor Jesucristo está allí ante el juicio ante Caifás Anás y le preguntan si él es el Cristo si él es el Hijo de Dios el Señor responde de cierto de cierto os digo Mateo 26 64 de cierto de cierto os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos entonces esas personas que enjuiciaron a Cristo de manera injusta si ellos no se arrepintieron y murieron sin arrepentirse ellos resucitarán para darse cuenta para ver que a quién condenaron a quien le hicieron ese juicio injusto era verdaderamente el Mesías que ellos como nación tanto tiempo esperaba era el Mesías el Hijo de Dios a quien ellos enjuiciaron injustamente y otro texto es Apocalipsis 1 7 dice es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá aún los que lo traspasaron entonces esa expresión los que los traspasaron esos soldados que se burlaron de Jesús la gente que estaba allí alrededor que se burlaron del Señor cuando él estaba allí en la cruz del Calvario el soldado los que le abrieron el costado al Señor los que los traspasaron esas personas si no se arrepintieron y murieron sin arrepentirse verán venir al Señor Jesús para darse cuenta que a quien crucificaron de quien se burlaron era realmente el Hijo de Dios entonces esos son los dos textos que la Biblia nos dice de las personas que resucitarán en esa resurrección especial más será una resurrección para vergüenza y confusión perpetua por otro lado este texto también nos habla de que van a resucitar personas que están salvas serán resucitados para vida eterna y la Biblia no menciona en ningún texto quienes son pero la hermana Elena G. de White ella nos dice en el conflicto de los siglos que todos aquellos que han aceptado a Cristo y el mensaje del tercer ángel que comenzó a predicarse desde 1844 para acá esas personas que murieron creyendo el mensaje del tercer ángel eh abrazaron la verdad y murieron ellas resucitarán en esa resurrección especial para ver venir a Jesús de que realmente creyeron en el verdadero Dios en Cristo Jesús y el ángel Gabriel que le está mostrando la estos eventos de los últimos días a Daniel entonces eh el ángel le dice a Daniel aquí en el capítulo 12 en los versículos 4 8 al 10 pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin Daniel escribió el libro terminó el libro séllelo porque este libro es para el tiempo del fin nosotros vivimos en estos tiempos del fin hermanos y amigos y es en estos tiempos donde a través del Espíritu Santo podemos comprender ampliamente el mensaje del libro del profeta Daniel que junto con Apocalipsis es un libro que debemos estudiar porque contiene el mensaje para estos días finales en que estamos viviendo para estos últimos días y el ángel le sigue diciendo a Daniel allí en el versículo 13 el último texto del capítulo 12 de Daniel te dice tú Daniel irás hasta el fin y reposarás dormirás morirás pero te levantarás para recibir tu heredad al final de los días entonces el ángel Gabriel le dice a Daniel Daniel tú vas a morir vas a dormir pero te levantarás resucitarás para recibir tu herencia cuál es la herencia que Daniel va a recibir es la corona de la vida eterna la misma herencia que usted y yo vamos a recibir el día que le entregamos la vida a Jesús y permanecemos en él a pesar de las luchas y las batallas por las que estemos enfrentando por las que estamos pasando pero Daniel va a recibir una herencia más cuál es y es que Daniel podrá ver en el reino de los cielos a todas aquellas personas que estudiaron su libro se encontraron con Jesús aceptaron al Señor Jesucristo y entonces Daniel podrá ver a todas esas personas que al estudiar su libro ellos se entregaron la vida a Jesús y estarán salvas en el reino de los cielos esa será una segunda recompensa que el profeta Daniel verá personas salvas porque recibieron el evangelio cuando estudiaron el libro que lleva su nombre el libro del profeta Daniel y finalmente quién será salvo el libro capítulo 12 del profeta Daniel versículo 1 el texto termina de la siguiente manera serán salvo todos aquellos que se hayan escrito en el libro que libro Apocalipsis 3 versículo 5 nos dice el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida ese libro es el libro de la vida entonces cuando tú le entregas la vida Jesús cuando eres bautizado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo allí tu nombre es registrado en el libro de la vida por eso mi hermano mi hermana si tú ya le entregaste la vida a Jesús a pesar de las pruebas las dificultades las luchas por las que estás pasando el Señor te recuerda que estás llamado a vencer no estás solo en esta batalla Dios el Espíritu Santo está contigo la divinidad está contigo Dios el Padre Dios el Hijo los santos ángeles de Dios así que mi hermano persevera continúa porque el galardón es grande no se compara con las pruebas y dificultades que enfrentamos aquí por otro lado mi amigo mi amiga que escuchas este mensaje solo tú sabes cuántas veces el Señor ha tocado ha llamado a la puerta de tu corazón para que le abras para que aceites a Jesús como tu salvador personal y seas bautizado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y el Señor si estás escuchando este mensaje mi amigo mi amiga no es por casualidad el Señor te está llamando porque Él quiere sellarte para estos últimos días para que pases victorioso por los últimos eventos que se darán en estos últimos días de la historia de este mundo de esta tierra el Señor Jesucristo viene con poder y gran gloria y esa es nuestra bendita esperanza y por eso el Señor permite que escuches este mensaje para que juntos nos preparemos para la segunda venida de Cristo vamos a orar por eso oremos querido Padre muchas gracias te damos por el estudio de tu palabra gracias porque tú tienes el control de todos los eventos que se están dando sobre esta tierra en estos últimos días y así Padre como tu palabra se ha venido cumpliendo en el pasado y se está cumpliendo en el presente también los eventos que faltan por cumplirse profetizados en tu palabra se cumplirán en estos últimos días bendice a la persona al amigo la amiga el hermano el hermano que ora conmigo en este momento Señor derrama una bendición especial sobre su vida sobre su familia y prepáranos a todos Señor para la segunda venida de Cristo bautízanos Señor con tu Espíritu Santo es nuestra oración en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias.